Story time de la vez que queríamos ir a sacar fotos en el lugar más aniñado de Ecuador. Bueno, nos han dicho que es San Borondón, pero no pudimos porque nos prohibieron. ¿Fue un acto racista o era cuestiones de política? No sé, déjenme saber en los comentarios. Bueno, para esto ya habíamos llegado a San Borondón y sí, seguramente van a estar diciendo solo a Elenita se le ocurre hacer una sesión de fotos con Anaco y Ponchito y en la costa, en donde hay un clima súper caliente, pero pues sí, nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros seguidores nos habían pedido una sesión de fotitos en pareja. Continuando, para este momento ya me había fijado, me percaté que había más de una persona que nos estaban mirando fijamente. Unos nos miraban con cara de tipo, ¿y estos qué hacen aquí? En otro hito sí se les miraba como que decían, ah mira, como que quién, o sea, como que qué es de esa vestimenta o de dónde serán, o sea, como que se les veía carita de curiosidad. Pero hubo una en especial y eso no sé, no presté mucha atención de que se fue directo a donde el guardia. Pero bueno, decidí no hacer caso, decidí no dejarme ganar de los nervios, ni dejarme intimidar porque según yo no estaba haciendo nada malo y también me percaté que cuando llegué al lugar yo no vi ningún letrero donde, no sé, algún símbolo en donde diga se prohíbe fotos o algo. Así que bueno, yo estaba feliz de la vida, dije, estas fotos van a salir súper bonitas. Ay, si supieron lo que pasó después. Y cierto, antes de olvidarme, durante el video no sé si se dan cuenta que les estoy dejando el resultado de las fotitos pero también les cuento que voy a estar subiéndole a Facebook como publicación ahí para que vayan a dejar sus corazoncitos, comenten del 1 al 10 qué les pareció esta sesión fotográfica y también vayan a darle like a su foto favorita. Si quieren, también me ayudan compartiendo las fotitos o el video. Entonces, ¿qué pasó después de Lenita? Pasó lo que yo ya me esperaba, lo que me temía pero como les mencioné o no sé si ya les dije cuando yo llegué al lugar lo primero que hice es ver las señaléticas o no sé cómo ustedes le conozcan, como símbolos. En los símbolos no estaban prohibiendo en ningún momento, o sea, no vi ningún anuncio que diga se prohíben cámaras o algo, incluso no estaba con cámaras, estaba solo haciendo el videíto con celular. Bueno, en cuestión de, creo que fueron unos minutitos, no estuvimos ahí ni, ¿qué será? Ni 15 minutos me parece. Mucho, 10 minutos. Llegó un señor. No sé si me dijo que era el guardia o era incluso el mismísimo, como dicen, el gerente de ahí, de ese lugar donde estábamos. Me dijo, lo siento, lo que usted está haciendo está prohibido, no se puede hacer eso. Incluso si quiere sacarse tal vez una foto, solo lo tiene que hacer en un solo sitio, no en todo el lugar. Y yo me quedé como que, pero si recién estoy, di como tres pasos, como ustedes se dieron cuenta en el videíto. Bueno, las fotitos que ya ven ahorita es porque ya nos fuimos a Guayaquil, al centro de Guayaquil por el malecón, creo que era. Entonces yo me quedé como que, bueno, tampoco iba a pelear porque la verdad yo no sabía nada. Y me dijo, igual si se sacan fotos no pueden estar posando. Y yo me quedé como que, pero estoy con el celular nada más. En fin, nos mandaron echando de ahí. Así que, ustedes díganme. Ustedes tal vez tengan un poco más de experiencia o sepan. ¿Creen que fue por como nosotros íbamos vestidos? ¿O en verdad no se podía? Ustedes déjenme saber en los comentarios. Pero bueno, no le di tanta importancia. Nosotros mejor nos fuimos a buscar un mejor lugar. Y ahí hicimos las fotitos. Terminé el videíto que tenía que hacer para ustedes. Espero que les haya gustado mucho. Y nada, ya nos vemos en un próximo video. Y ya saben, no olviden comer toda su sopita. ¡Gracias! ¡Gracias!